Por haber bautizado el fin de semana a la primera hija de una pareja de mujeres con preferencias sexuales diferentes, el gobernador Rubén Morera Valdés felicitó al obispo de Saltillo, Raúl Vera López. Lo felicito, lo felicito. Hacía falta una voz como la de él, cargada de sabiduría, cargada de reflexión, para decir que todos somos hijos de Dios, primero, y segundo, cumplimiento a lo que dice el derecho canónico. Esto aleja también otras situaciones que se presentaron en el pasado y lo felicito, lo felicito por su cumplimiento a los derechos humanos. Fue en el municipio de Monclova donde la pequeña adoptada por una pareja de mujeres recibió del obispo el sacramento del bautismo. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.